Bueno, acá estamos, eh. Llegó el viernes, final, final, final de otro día acá en la fábrica. Acá está, ahí se va Luciano. Llegó hasta la puerta a la compañía de Luciano, que se está yendo. Vino a chequear cómo le estamos haciendo al motorjón de él. Nos pasó a visitar. Y bueno, acá estamos, eh. Vamos a recorrer un poquitito la fábrica. Acá están los chicos arrancando un minibus. Este minibus que llegó de la ciudad de Escobar, nosotros le estamos haciendo, haciendo todo el trabajo completo, la transformación al motorjón. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, lo desenchapamos completo, lo cerramos completo. Y acá, según el diseño del dueño, en este caso, va la puerta al medio, se desenchapa completo, está todo el antióxido completo, todo, todo el lateral se le da antióxido. Y después, dependiendo del diseño, en este caso eligen el propietario, porque hacemos todos los trabajos que son personalizados a gusto de ellos, según el diseño, es como lo vamos a ir llevando. Acá, ya Luciano, ya estuvo chequeando el trabajo de él, qué es lo que estamos haciendo en el motorjón. Ahí se ve, preparando, preparando todas las chapas que están sacando, y poniendo, preparando poco las chapas nuevas. Acá ya Luciano chequeó dónde vamos a hacer la puerta, la puerta, o sea, cuál tiene su plano. Bueno, estos minibus se pueden hacer con dos camas cuchetas atrás, se puede hacer con una matrimonial cruzada, una matrimonial de largo. Cada cliente me da su diseño, su plano, y yo lo que hago en la fábrica es trabajar a gusto del cliente. O sea, quiero que el trabajo sea totalmente personalizado, totalmente personalizado, a gusto de cada uno. Eso se trata, y de eso trabajamos, y con esa idea pusimos la fábrica. Acá estamos haciendo una sprinter. En este caso la sprinter, ya nosotros ya la llevamos, estamos esperando a Omar que llegue ahora, no, dijo, 4, 4 y media de la tarde, ya en un ratito, ya lo vamos a tener por acá, para chequear el trabajo que le estamos haciendo. Este trabajo es como yo, trabajo en la fábrica, que para mí, para mi gusto, creo que hoy por hoy es lo mejor que se puede hacer. Yo, estoy reiterativo, perdón que sea reiterativo para los que me siguen, y para los que recién ahora empiezan a seguir mi canal de YouTube, siempre explico y quiero ser muy explícito en la forma de trabajar, ya me van a retar por ese furcio. De esta forma lo hacemos. Nosotros, yo no hago el sistema americano. El sistema americano, para mí, no sirve, no sirve en la Argentina. En Estados Unidos, con sus rutas soñadas, espectaculares, que trabajan como ellos crean, como ellos creen que les sirve. Yo acá trabajo, nosotros hacemos de esta manera. Antes de empezar, según el diseño de cada cliente, y según la medida del ancho que ellos quieran, si quieren alguna lación ancha, más fortita, más finita, nosotros primero hacemos, según el plano, hacemos toda la estructura soldada, con fierros, son caños, no son fierros, son caños, 20-20 de 1,6, soldado con la mic, haciendo toda la estructura. Esto, esto, amigos, esto no se cae más. Esto, acá te podés colgar, se puede colgar, o hipotéticamente puede ir un nene sentado acá arriba, que esto no se va a romper. ¿Por qué? Porque está soldado, con caños de refuerzo, arriba y abajo. Según el plano, según el plano de cada cliente, es como se hace. Se puede hacer un baño chiquito, se puede hacer un baño grande. Esto es lo que nosotros hacemos para cada cliente. Tanto sea en la alacena, como sea en el bajo mesada. El bajo mesada va también, es una estructura soldada, soldada, todo soldado, y atornillado, en este caso va con tornillos, toda una estructura, y acá en la parte soldada, al piso. Acá, el bajo mesada va atornillado, con tornillo, con tuerca, con cabeza escondida. Para que sea una cosa fuertísima. Yo puedo asegurar, tal vez no seamos muy prolijos, no somos los 10, el número 10 en la Argentina, pero sé que en mis trabajos, no se desalman más. Acá están los chicos, permiso. Acá están los chicos, terminando y avanzando, en otro motocon, también el Paromar, y aquel es el mismo propietario, de la Sprinter. En este caso, para esta, para allá elijo, terranum, el color terranum, para acá, eligió ser eso, lustrado. Este es el trabajo que le estamos haciendo, a él, y estamos ya, prácticamente en el proceso final, de lo que es, el trabajo, a ver la iluminación, ahí tenemos, lo que es la iluminación, ya los chicos están trabajando, en la parte eléctrica, este es el trabajo, que le estamos haciendo para él, y le estamos avanzando, en los dos vehículos a la vez, en este vehículo, y en el, y en la Sprinter, acá están los chicos trabajando, ya son los últimos minutos, en la fábrica, son casi las 4 de la tarde, y ya empezamos a ordenar, y a terminar, y este es el clásico video, video de los viernes, acá están los chicos pintando, no que sea negro, ahí está la parte de pintura, este es el mostajón, este vino de la ciudad Verónica, de Siri, y ahí están haciendo, el trabajo de pintura, en este caso le interesa que sea blanco, bueno, ya están los chicos pintando, preparando, la parte de pintura, para ponerle, es un 1115 esto, preparando la parte de pintura, y haciendo, toda la parte de las bauleras, ya están pintando, para así la semana que viene, colocamos la ventana, en este caso, esta lucha, este tema, que son los que hacen la magia, con la parte de las chapas, en este caso, en este caso eligieron, el color terracota, esta familia así dirigió, el color terracota, también estamos trabajando, cuando trabajan todos los colectivos a la vez, cuando si no está el herrero, está el electricista, este ya pasaron, los electricistas por acá, hicieron la parte electrónica, va, con una tira al medio, y tienen individuales, esta parte, que es la parte de la cocina, con la parte de atrás, en este caso, está el motor, el, este motor home, eligieron ellos, es un 1315, y eligieron, perdón, un 1115, y eligieron, el color terracota, con seda giornio, que es, este color de las paredes, ya estamos terminando, 4 de la tarde, los chicos, ya están limpiando, limpiando, dejando acomodado, lo que es el fin de semana, un hermoso día, en Chivincoy, la verdad que, está lindo, está lindo para estar, para trabajar, acá estamos trabajando, en el 1114 de Pablo, haciendo, si ustedes recuerdan, hay un videito, este 1114, que entró, totalmente feo, y bueno, Pablo le quiso dar vida, Pablo de la Plata, le quiso dar vida, al 1114, y bueno, ya lo tenemos enchapado, ya lo enchapamos todo, ya está en la ventana, y bueno, y adentro, los guerreros, le están dando color, ya en algunos lados, tengo poca luz, ya que, estamos, terminando, ya son las 4 de la tarde, terminando el día, otro 1115, que estamos haciendo, para Jorge, y paso Jorge, y su desafío, el 1215, la diferencia, entre el 1215, al anterior, es que este tiene un entrepiso, tiene dos bauleras, tiene una baulera acá, y en esta, accedes al entrepiso, y tiene la baulera, que les queda al otro colectivo, o sea, este tiene, en aquel, habrán, no lo llegan a notar, pero en aquel, tiene el interior, 2 metros 20 de altura, y acá estamos, en 1 metro 85 de altura, porque lo que quería, le estaba más bauleras abajo, porque él hace, viajes al norte, al norte de Argentina, y bueno, necesita llevar muchas más cosas, en este caso, Jorge eligió el color de la manzana, y acá bueno, ya los chicos ya se bajaron, están trabajando también, en este colectivo, en este caso, Jorge eligió, verde manzana, todo verde manzana, la cama recta al medio, ahí está todo lo que es la iluminación, ahí está todo, todo lo que es la iluminación, ya se la están, ya están a la electricita, trabajando, en este colectivo, en el, 11.15, de Jorge, bueno, este es, un viernes, normal en la fábrica, fondo, fondo como siempre, como siempre, estamos, con todas las pilas, trabajando, un hermoso día, hermoso día en Chivilcoy, bueno, ya estamos limpiando, ya están todos los chicos, en el final, en el final, de este lindo día de viernes, acá estamos, en el final de este lindo día de viernes, ya terminando, ya terminamos, como verán, afuera, están empezando, a hacer un minibus, los chicos, empezaron a desarmar un minibus, hay otro que ya lo están armando, los chicos de afuera, para después ya poderlo meter acá adentro, y bueno, ahí estamos, con todos, con todos, con todos los trabajos, arrancando, y dejando todo acomodado, para la semana que viene, ahí está, el equipo, acomodando, y terminando, y terminando, esta semana, muy feliz semana a todos, muy feliz, hermoso día en Chivilcoy, hermoso día, y bueno, esto fue un repasito, de lo que es, una semana normal, en la fábrica, 4 de la tarde les dije, los chicos no paran, siguen, acá vienen trayendo, lo que es el desenchapado, del minibus, que entró, de acá nomás, cerquita, a Escobar, 150 kilómetros, ahí están los chicos, desenchapando, este minibus, este minibus, en, más o menos, una semanita, 10 días, ya empiezan a enchaparlo, empiezan a hacer ese trabajo, que están viendo ahí, y este ya para la semana que viene, ya lo vamos a tener cortados, ya cambia, ya acá están los chicos que desarman, y acá están los chicos que enchapan, el otro juego de personas que tengo, en la fábrica, que se dedican a enchapar, ya en base a la conversación que tuvimos hoy, con Luciano, ya me dio las pedidas de las ventanas, a mí me gusta que sea personalizado, en lo posible, que vengan, o que, vía por WhatsApp, o por como sea WhatsApp, o que vengan a la fábrica, nos visiten, y me digan las medidas de las ventanas, la medida de la cucheta, que estemos de acuerdo, para que ustedes se diseñen, ustedes mismos se diseñen el motorhome, como ustedes quieran, y bueno, eso es la idea de la fábrica, hacer un motorhome, totalmente personalizado, nosotros avanzamos, ahora lo desenchapamos, para la semana que viene, ya van a estar enchapando ese motorhome, este motorhome, el de Escobar, y ya Luciano ya me trajo las medidas, de cómo hacer el motorhome, y bueno, y en base a eso, a lo que le hablamos, hacerlo, y cuando se vaya de acá, diga, sí, realmente fui a la fábrica, y me hicieron el motorhome, como él quiso, esa es la idea, trabajar, y que el cliente se vaya contento, contento, contento con los trabajos que estamos haciendo, muy buena semana para todos, muy buen fin de semana para todos, ya estamos, un día hermoso en Chivilcoy, que se viene el fin de semana, a disfrutarlo, nos vemos el lunes, abrazo a todos.